Janik Berman y Andrea Legarreta protagonizaron un momento incómodo durante la transmisión del matutino de Televisa Hoy. Andrea Legarreta es una de las conductoras que ha demostrado en varias ocasiones que no está dispuesta a guardar silencio ante comentarios de sus invitados. Por lo que una vez más protagonizó un incómodo momento durante la transmisión en vivo del programa Hoy pero en esta ocasión junto a Janik Berman. Quien descubrió un controversial método para que las mujeres eviten que los hombres les pidan que se separen. Todo comenzó cuando en el programa hablaron sobre la separación de Edna Monroy y Juan José Covarrubias que a pesar de que ocurrió hace un año hasta la fecha sigue dando de que hablar por los recientes rumores de que la separación se había dado por problemas de no poder tener hijos. Berman quien fue la invitada de hoy al programa matutino decidió opinar sobre el tema, pero sus comentarios generaron un ambiente de tensión entre las conductoras quienes lucieron notablemente molestas. Yo creo que hay una forma de no separarte, hay un método. La mujer tiene que ser generosa con el hombre porque el hombre que no tiene a una mujer generosa se busca a otra. Un hombre no puede estar así en ayunas y si tiene hambre y tú no le entras se va y busca a cualquiera, dijo Janik Berman. De inmediato Legarreta demostró que no estaba de acuerdo y confrontó a Berman, perdóname mi güera pero si tú no quieres entrarle aunque sea tu marido no le entras, comentó. Debido a que la periodista continuó la conductora decidió cerrar tajante el tema con las palabras somos de generaciones distintas te quiero. El comentario de Janik causó impacto entre Galilea Montijo e incluso de Omar Fierro quienes hicieron muecas de sorpresa e incomodidad. Posteriormente Andrea mandó sus mejores vibras a Juan y a su ex esposa destacando que al final su separación es un tema de pareja que no incumbe ni a los de hoy ni a quienes han opinado al respecto. Gracias. 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 Gracias.